Este tutorial describe simplemente las normas de convivencia que van a regir dentro del aula y me gustaría mucho que se respetaran dentro de la escuela. Y les va a servir como ayuda a todos los que me tienen por primera vez como profesora y a aquellos que tienen la suerte de volver a tenerme, es simplemente un recordatorio. Espero que les guste, así que empezamos. Esta producción audiovisual va a dedicar exclusivamente para los inadaptados que no entienden que se tienen que comportar en el ámbito educativo. Recuerdo que el aula es un espacio de aprendizaje, por lo tanto no está permitido interrumpir la explicación ni tampoco está permitido levantarse sin permiso ni salir del curso sin autorización. El aula es un espacio de aprendizaje, por lo tanto debe estar en correctas condiciones higiénicas y es muy importante que se mantenga el orden. No se puede ensuciar los pisos, ensuciar o rayar las paredes, romper los vidrios, etc. No use el celular. Si lo hacen alumnos, asegúrense de que yo no los vea. Únicamente está permitido el uso del celular en actividades pedagógicas. Después de esa situación está totalmente prohibido. No discutan alumnos, acepten cuando les digo las cosas. Recuerden que la profesora soy yo. Existen mecanismos de comunicación extraúlicos para hacer consultas. Los mismos son exclusivamente de uso pedagógico. Por ejemplo, el correo electrónico, el face, grupos de whatsapp, el que se desubica lo saco. Fue. Chao. No se quejen. Las actitudes pesimistas atraen energía negativa. La clase es un espacio de aprendizaje. Por eso debemos estar en un momento que sea ameno y entretenido para todos. No pueden agredirse ni física ni verbalmente bajo ningún punto de vista. Para las chicas, la misma observación. Yo creo que si les molesta algo de algún compañero, de algún profesor, hay que hablarlo. La violencia no lleva absolutamente a nada. Recuerden que la autoridad dentro del curso soy yo. Por lo tanto, no pueden interrumpir la explicación, levantarse del banco sin autorización y mucho menos salir del curso. El hostigamiento no corresponde. Si van a hacer comentarios que van a hacer felices a alguien, los dicen. Si no, no los dicen. Se los guardan. En fin, no pueden manifestar ningún tipo de comportamiento dentro del aula asociado a un estado de naturaleza salvaje. Alumnos, me voy despidiendo. Espero no haberlos abrumado con tantas observaciones. Este video tiene el objetivo de lograr una convivencia armónica y evitar el estrés de la profesora. Saludos. Saludos.